Hola, buenos días a todos y todas que nos estáis viendo. Somos dos profesoras del Departamento de Psicología Social, Pilar González Navarro y Lucía Linaresinsa, y con este vídeo queremos presentaros el proyecto de innovación que hemos desarrollado durante el curso académico 2022-2023 y que ha sido financiado por la Universitat de València. Este proyecto ha sido llevado a cabo por un equipo de innovación integrado por profesoras de diferentes universidades, de la Universitat de València, de la Universitat Politècnica de València, de la Universitat Catòlica de València-San Vicente Màrtir y de la Universitat de Cantabria. Las exigencias del entorno laboral actual demandan organizaciones que no solo se adapten a las nuevas circunstancias, sino que también se anticipen a los cambios y que generen innovación. En este contexto, la empleabilidad y las competencias técnicas son la estrategia clave para generar una ventaja competitiva para todas las personas y para todas las organizaciones. Por todo ello, desde la formación universitaria nos planteamos cómo puede el diseño curricular en educación superior desarrollar la empleabilidad, las competencias técnicas y transversales de los estudiantes universitarios, desde la inclusión educativa. Esta pregunta es uno de los objetivos más importantes de la educación superior en la mayoría de los países de la OCDE. Sigue siendo una asignatura pendiente. Incluso, hay autores que plantean que no se han tratado ni discutido las capacidades y limitaciones de la universidad en esta tarea, ni su fomento en la universidad. Por ello, este proyecto responde a la llamada de la literatura que plantea la necesidad de aplicar nuevas metodologías docentes que tengan en cuenta las características del alumno y las demandas de la sociedad para el desarrollo de la empleabilidad. En todo esto, nosotras proponemos los itinerarios formativos. Los itinerarios formativos son una metodología que permite desarrollar todos los aspectos de la persona en los tiempos e intensidades que se requieran. Además, en el anterior proyecto de innovación se adaptó el método GCL Plus con los principios metodológicos del método EAS para el desarrollo de la empleabilidad. Para su puesta en práctica, se usaron diferentes metodologías como el aprendizaje servicio y el Living Lab. En su mayor parte, nos basamos en el modelo de aprendizaje experiencial. Todo ello a partir de un diseño universal de aprendizaje para la inclusión educativa en el contexto universitario y utilizando las TIC como herramientas de aprendizaje. Para el diseño universal de aprendizaje, hemos preparado otro vídeo complementario a este. ¿Cómo lo hacemos nosotras en la asignatura Conflicto y Técnicas de Negociación? Esta asignatura se estructura en dos rutas formativas, la ruta flexible y la ruta continua. Cada una de ellas tiene una secuencia temporal diferente, parte de un nivel de autonomía del alumno distinto y requiere un tipo de presencialidad en el aula, entre otros aspectos. Junto a las unidades de aprendizaje básicas establecidas en la guía docente, también se proponen unidades de aprendizaje opcionales que potencian competencias a un nivel superior. En esta pantalla presentamos el diseño de las tres etapas por las que pasa la materia a lo largo del curso de forma gráfica y muy resumida para la asignatura Conflicto y Técnicas de Negociación. Aquí se presentan las prácticas, ya que se realizan de forma independiente de las actividades teóricas, aunque todos los contenidos teóricos, prácticos y de actividades complementarias están enlazados. Por último, comentar únicamente que hemos propuesto una metodología innovadora para la adquisición de conocimiento y de la metacompetencia a la empleabilidad desde una perspectiva inclusiva por medio del diseño universal del aprendizaje. Que los resultados obtenidos dan apoyo a los resultados esperados en la guía docente. Que estos resultados nos animan a aplicar esta metodología docente a otras asignaturas y a otras titulaciones en el contexto de la educación superior. También queremos volver a comentar que este trabajo ha sido subvencionado por la Universitat de València con diferentes proyectos de innovación educativa. Que en el repositorio Roderic se han ido subiendo una parte de los documentos generados. Queremos agradecer a la Universitat de València su apoyo para el desarrollo metodológico y esperamos que os haya parecido interesante esta nueva metodología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!